El origami, arte ancestral japonés, también está incluido en las clases que imparte la Comisaría de Pueblo Nuevo en el Club de Menores Amigos de la Policía. A respecto, conversamos con la profesora Rosa Konisha, quien nos explicó la técnica de crear formas a partir de un solo trozo de papel, mostrando este arte manual que, según indicó, mejora la concentración y psicomotricidad inmersas en todas las áreas. Sí, así es. Estamos trabajando con los niños. Todo lo que es origami de círculo, solamente estamos empleando círculos de dos tamaños, grande y pequeño. Entonces, ellos están trabajando, ahorita es un arte de manualidad donde trabajamos nosotros, en el caso de ellos, todo lo que abarca las inteligencias múltiples, porque estamos trabajando arte, comunicación, matemática, ciencia, personal, porque también están socializando el trabajo y es un trabajo en equipo. ¿En qué edad fluctúan los alumnos? Uy, tengo acá desde seis años, seis, siete, ocho, nueve, diez, hasta los dieciocho años, hasta los dieciocho. ¿Cómo es el aprendizaje? ¿Los niños aprenden rápido, demoran? No, esto tiene su procedimiento. Cuando vamos a trabajar origami, lo primero que el niño tiene que hacer es, tiene que manipular el material, en este caso son los círculos. Lo que ellos han, ellos han empezado primero manipulando el material, doblando, creando de ellos, a ver, vamos, ya, muy bien, ya, muy bien. Entonces, a ver, en este caso, por ejemplo, nosotros vamos avanzando con los niños, aquí, ¿no? Tenemos, hemos formado, como le digo, utilizamos círculos grandes y círculos pequeños. Entonces, lo que hacemos aquí es que el niño aprenda, ¿no? Una vez que ya él hizo la manipulación, ya dobló, ya tiene una idea de cómo es el origami, entonces vamos armando las figuras. Entonces, aquí ya ellos están formando las figuras previo a eso, ellos han visto, ¿no? Cómo se ha ido armando, como un rompecabezas, cómo se ha ido armando, ¿no? Y luego, qué figuras hemos podido realizar con estos dibujos. Y no solamente podemos hacer, por decir, ¿no? Este, este tipo de dibujos. Esto está exclusivamente para trabajar con los niños de primaria, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí, dice, maletín de producción de problemas. Aquí estamos trabajando, por ejemplo, lo que es la simetría. Entonces, aquí ellos al final van a terminar, ¿no? Este, escribiendo un problema de acuerdo a la imagen que tienen acá, armado. Entonces, esto de aquí es un cuadernillo exclusivamente para matemática. Ajá. Entonces, esto es el procedimiento, esto es lo que ellos han avanzado el día de hoy, por ejemplo. Entonces, son tres cuadernillos que ellos van a avanzar al término de este taller. Ya van a terminar tres cuadernillos que vamos a desarrollar y, ¿no? Y este es el trabajo. Y para los chicos de secundaria, ellos están trabajando historietas, porque ya es un nivel mucho más avanzado. ¿Lo podemos ver? Ya, por ejemplo, esto de aquí es un trabajo de historietas, donde ya no solamente vamos a hacer lo que es figuras, imágenes, sino ya vamos a crear historias, ¿no? Mucho más amplias. Entonces, aquí ya ellos ya pueden formar paisajes, personajes, diálogos, ¿no? Y esto es muy interesante para ellos, porque a veces en el colegio lo único que hacemos es que dibujen, ¿no? En este caso, es un arte donde ellos van a dibujar, pero al mismo tiempo utilizando los círculos. ¡Gracias! ¡Gracias!